El pasado fin de semana se disputó los campos de fútbol del planter en Puzol, la quinta edición de la Copa Federación. Un torneo que se juega durante todo el año y que el último fin de semana de mayo disputa su fase final. Cerca de 2.000 aficionados se dieron cita para disfrutar del fútbol de los más pequeños, los alevines, los benjamines y los prebenjamines. Estamos aquí un año más, el final de la Copa Federación, toda una fiesta, un espectáculo de fútbol. Es la quinta edición en la que se ha innovado este año en hacer una categoría prebenjamín, en la que se ha diferenciado primer y segundo año. Y en la que va a haber cuatro campeones, dos prebenjamines, un benjamín y un alevín. Y en cuanto a números, un éxito total y rotundo de nuevo, puesto que han participado alrededor de 1.000 equipos, 15.000 jugadores y miles y miles de padres han disfrutado de este espectáculo. Es un torneo en el que a nivel nacional, en cuanto a números, es el mayor de toda España. En Alevines, el Levante se impuso a semifinales al Finestrat por 0 goles a 7. En la final se vio las caras con el Elche, que venció 3-1 al Colegio Salto. Los levantinistas se proclamaron campeones al ganar por 3-0 a los licitanos. En la categoría de Benjamines se repitió el mismo guión. El Levante ganó 8-0 al Cú de Zuelva se gandía en semis y el Elche se impuso con un ajustado 3-2 al Sporting Mislata. En la final se repitió la historia de los alevines, 3-0 y la copa para el conjunto de la nota. En los pre-Benjamines de segundo año también fue claro vencedor el Levante. Ganó en semis a la Alboraya por 8 goles a 2. Y se vio las caras en la final con el Villarreal, que ganó en penaltis al Club Deportivo Malilla tras empatar a 2 durante el encuentro. La final tuvo color blaugrana. El Levante ganó 3-0 al Villarreal y consiguió levantar la copa. Por su parte, en la categoría de pre-Benjamines de primer año, el Levante superó al Follos Athletic por 4-0 en semifinales y se enfrentó en la final al Barrio Obrero, que ganó 5-1 al Burriana Fútbol Base C. La final se tiñó de azulgrana. El Levante ganó 7-0 y se llevaron el triunfo a final. De las caras más conocidas que destacaban estaba el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Vicente Muñoz, el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Mateo Castellá y la alcaldesa de Puzol, Mercedes Sanchís, entre muchos otros. Una verdadera fiesta del fútbol base en nuestra federación. La ilusión se mantiene, que los críos disfrutan jugando al fútbol y eso es lo más bonito para nosotros. Ponerle los medios para que puedan realmente sacar lo que le van dentro, que hay que ver con qué entrega y con qué ilusión afrontan todos los partidos. Para nosotros es muy importante porque así la Copa de Federación, aparte de impulsar y fomentar el deporte, entre todos y esta competición, pues también un poco impulsamos el turismo que mucha falta hace. El Levante fue el gran triunfador este año. Ganó las cuatro categorías demostrando un gran fútbol y mostrando que se hacen muy bien las cosas en la cantera granota. De esta manera y con el pleno del Levante en todas las categorías, finalizó esta quinta edición de la Copa de Federación. Un éxito asegurado año tras año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!